¿Cómo están amigos de YouTube? Veremos en este video los canales FTA captados con 4 decodificadores de distinta marca y 4 LNVs universales montados en un plato DirecTV de 45 cm Para este fin de montar los LNVs universales usaremos un adaptador fabricado por nosotros hecho de una platina galvanizada y el cual luce así Al igual que en el video del plato DirecTV de 65 cm usaremos los mismos equipos este decodificador FreeSAT decodificador AIMSAT GT Media V8 Nova y un decodificador claro y los LNVs Telecom, GT SAT de dos salidas el Strong y el GT SAT pero de una salida Les quería comentar dos cositas Primero que este es el brazo del plato DirecTV de 45 cm y en un video anterior les mostré el soporte para LNV del brazo de 65 cm que tengo acá en mi mano Para comenzar no son de la misma medida hay una pequeña diferencia entre ambos soportes en cuanto a longitud y altura hay una pequeña diferencia y segundo para mostrarles cuáles son las medidas tanto de este soporte como de este soporte para el otro plato próximamente estaré subiendo el video respectivo para que ustedes mismos lo puedan fabricar en casa Bueno, entonces ahora procederé a mostrarles los distintos canales FTA casados en varios satélites conocidos por todos nosotros Ya estamos con el plato de 45 cm de DirecTV y para comenzar a mostrarles los canales de los diversos satélites hemos escogido el satélite Telstar 12B estamos con LNV-GTSAT de doble salida no se olviden de alinear su LNV con el centro del plato eso es muy importante que no esté hacia un lado o hacia otro lado que esté derechito como ven para este satélite la elevación es muy escasa por eso es un poco difícil poder casarlo pero bueno, ya lo hemos hecho voy a mostrarles ahora los canales libres aquí tenemos el LNV, el adaptador, perdón el adaptador de LNV pero del plato de 65 cm vamos a usar el deco claro para ver los canales libres de este satélite y vamos a comenzar con el canal católico EWTN ahora estamos con Betel Televisión Betel Radio y Filtransporte y Filtransporte PresTV un código de un canal que no tiene programación Betel Radio nuevamente otro código de otro canal sin programación otro canal más sin programación PresTV y SpanTV Isil y nuevamente el canal católico EWTN estos son los canales libres actualmente en el satélite Telstar 12B como siguiente satélite que hemos casado con este plato estamos apuntando al satélite Ispasa 30B usando un LNV marca Strong y quería darles un pequeño consejo al momento de ustedes pasar el cable coaxial usen el orificio y la parte vacía del brazo del LNV para que puedan pasar su cable así usando esto ya no tendrán su cable coaxial colgando bueno ahora les mostraré los canales FTA de este satélite usando el DECO AIMSAT DS3000 comenzamos con un canal coreano Muslim TV este satélite tiene bastantes canales árabes Sofía TV TV Kuwait Kuwait al Arabi Kuwait Sports canal SBN The World Network canal del Vaticano Hispantv en español la Deutsche Welle en español un canal sin transmisión temporalmente canal palestino Oman TV Saudi TV Sharjah TV Saudi Kuram Sudan TV canal libio Saudi Zuna un canal de apuestas Golden Race el mismo canal de apuestas otro canal más de apuestas cuba visión canal educativo canal educativo canal educativo número 2 canal infantil canal CBI canal clave cuba visión cuba visión canal educativo canal educativo educativo 2 cuba visión nuevamente canal acn canal contribución TV TV Galicia TV Galicia canal sin programación canal sin programación canal vasco chavaquillo A chavaquillo A chavaquillo A chavaquillo A le he busca alerría museo A de guernica cumple Canal Thay de Tailandia, ISMPTV, un canal sin programación, canal Cursat, Cursat en señal HD, Mar Hayat, Rusia Today en español, Rusia Today en árabe, Parole di Vita, un canal italiano, France 24 en árabe, y Canal Luz sin programación, estos son los canales de Lifassat 30W. Tenemos ahora nuestro plato apuntando al satélite Star One C12-4, hemos colocado el LNB marca Telecom, y vamos a ver ahora los canales FTA de este satélite, usando el DECO Freesat V7 HD. Vamos a ver, tenemos el canal Claro Sports, Claro Sports 3, Claro Sports 1 en HD, Claro Sports 3 en HD, Claro Sports 4 en HD, Canal Enlace, Canal Cristiano, Claro Sports 2 en señal HD, Suyapa TV, que no tenemos programación, Euro Channel, también sin programación, aunque hubiera sido bueno, aunque hubiera sido bueno que hubiera programación ahorita, Claro Sports 1, y Claro Sports 4, como pueden ver los canales Claro están pasando diversos eventos de las Olimpiadas, Tokio 2020. Ahora tenemos cazado el satélite ISPASAT 74, con el LNB marca Strong. Estamos usando el DECO chiquito, Freesat V7, y vamos a ver los tres canales que estamos cazando, con este plato, tenemos a Televisión, la red, que no hay programación, y Canal 13. La diferencia que hay con el plato de 65 centímetros, es que acá vemos menos canales. Cercano al satélite Tupac Atari, tenemos al satélite argentino ARSAT-2. He movido unos pequeños parámetros acá en el plato, estoy usando el LNB-GTSAT de una salida, y ahora vamos a ver los canales libres de este satélite. Vamos a usar el decodificador AIMSAT DS3000, y vamos a comenzar con el canal UCL. El canal IN. Canal SPACE. Canal SPACE en HD. Canal SOMOS. El canal IN nuevamente. Y el canal UCL, que fue el primero que vimos. Normalmente, para cazar este satélite, yo tenía que usar, en Lima, platos de mediana tamaño a más. Pero ahora con este plato de 45, veo que es posible hacerlo. Ahora tenemos cazado el satélite Tupac Atari. Estamos usando el LNB-GTSAT de una salida. Vamos a ver los canales libres, usando el DECO GT-Media V8. NOVA. Y comenzamos con... TV Universitaria. XTO TV. UNITEL Santa Cruz. UNITEL. BOLIVIA TV. GIGAVISION. TV CULTURAS. EVO TV. AVE TV. AVE TV. Red Adventures. y cotv estos son los canales libres del satélite tupac atari y ahora como último satélite que mostraremos en este vídeo hemos escogido al satélite eutelsat 117 w hemos puesto en nuestro plato el lnv telecom y vamos a mostrarle el único canal libre que tenemos en este satélite hemos conectado el plato al deco imsat como único canal libre tenemos al canal de trujillo tv cosmos bueno con esto terminamos este vídeo y como siempre agradecerles por ver el mismo y será hasta nuestro próximo vídeo